Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo y bienvenidos a FundedNest. En este vídeo os vamos a detallar todas las características que tiene esta empresa de fondeo y las principales ventajas que hay frente a las demás. Hay ventajas que no existen en otras empresas de fondeo, pero hay determinadas opciones totalmente gratuitas que te lo voy a indicar y un apartado donde regalo dos SEAs totalmente gratuitas que te van a servir a gestionar de manera correcta las empresas de fondeo. Con lo cual te voy a indicar directamente todos los modelos, te voy a indicar las características de cada modelo que tiene FundedNest, Estela Evaluación Express y vamos a ir directamente a todas las ventajas que tiene y vamos a comparar esos modelos. Aparte de ello te voy a mencionar los retiros, algo importante que debéis saber en todo momento donde poder encontrar ese tipo de información, pero os la voy a desglosar para que sepas realmente con qué frecuencia tienen los retiros. Accederemos también a una cuenta para que veas las características que se están implementando nuevas, que esto ocurre en FundedNest, pero también ocurre en otro tipo de empresas de fondeo, con lo cual ten en cuenta que ese tipo de extras se están implementando y cuando existe tanta competencia en este negocio, pues evidentemente como usuario, como trader, vas a tener grandes ventajas y tienes que conocerlas. Con lo cual en este vídeo te voy a desglosar FundedNest con toda exactitud. Si eres un usuario que nos está escuchando y no está suscrito, te aconsejo que lo realices, activa las notificaciones y estate muy atento a lo que viene a continuación. Primeramente vamos a especificar qué significa FundedNest y luego vamos a ir con los modelos que tiene de Challenge para tener cuentas fondeadas. Indicaremos durante todo este vídeo ciertas ventajas que no existen en otro tipo de empresas de fondeo. Con lo cual tenéis ahora mismo en pantalla FundedNest, un portal web que os lo voy a dejar para registraros en la propia descripción de este vídeo o el primer comentario fijado. Aquí nos encontramos que FundedNest es un servicio de Challenge que va actualizándose. Es decir, a día de hoy ya tiene prueba gratuita. Una prueba gratuita que no existe más que en FTMO. Tienes ahí una prueba de 14 días, totalmente gratuita, simplemente con ese registro, con lo cual ahí podéis probar determinadas operativas con los determinados brokers que ellos tienen. Si nos vamos un poco a las características que tiene FundedNest, nos encontramos que hay varios modelos. Tienes estos tres modelos y luego tienes la prueba gratuita. Luego accederemos con un perfil para que lo visualices. Un montón de FAQ y lógicamente luego si deseas ser socio de ellos. Es cierto que tienes aquí un montón de información que hay en otro tipo de portales que no existe esa información. Por ejemplo, si no quieres acceder a un Challenge de manera gratuita, puedes registrarte y tener una cuenta para poderla probar durante 15 días como FTMO. Pero también tiene una gran ventaja, que puedes visualizar el qué? Sus propios spreads. Te dan aquí el login, el password y el servidor de cuenta inversor para que tú realmente puedes visualizar el spread del servidor FundedNest. De esa manera, si tienes sistemas automáticos, pues puedes determinar y probar realmente con ese tipo de cuentas que tienes de trial y también establecer realmente si te permiten o no ese tipo de sistemas con el spread que tiene FundedNest. Con lo cual, este tipo de características no existe en todos los Challenges. Y aparte de ello, hay una gran ventaja que luego os la vamos a indicar, que es a nivel del profit y el escalado de cuenta. Con lo cual, los modelos que podéis visualizar directamente en FundedNest son tres. Tienes directamente estos tres modelos, el Stellar, Evaluación y el Express. Vamos directamente a mencionaros ahora el primero de ellos, el Stellar. Cuando accedemos directamente al modelo Stellar, que podéis directamente en la parte de inicio, aquí os sale directamente la cuenta de swap o free account de swap. Este swap, si lo pagas luego, es decir, un extra de cuenta, pues no tienes ese swap. Por si tienes alguna operación el fin de semana o eres un swing trading o, bueno, quieres realmente hacer un tipo de operativa. Tienes esa ventaja de tener una cuenta con free swap. Pero luego tienes one step y dos steps, es decir, pasarlo de una o pasarlo en dos. Si quieres pasarlo en dos, pues tienes 8% o 5% de rentabilidad. Y lo típico que te permite muchísimas empresas de fondeo a día de hoy. Operar noticias, dejar operaciones abiertas los fines de semana, utilizar sistemas automáticos, es decir, ER, robot de trading, y también indica softwares de copy trading. Bueno, aquí cuidado porque es cierto que hay determinadas opiniones, como te estoy dejando ahora mismo en pantalla, donde determinados usuarios han sido evidentemente baneados por ese tipo de copy trading. Con lo cual, esto tampoco os fiéis porque es una de las características que todo trader está en pelea. Es decir, cualquier usuario cuando retira grandes beneficios, generalmente las empresas reciben ese tipo de correo de determinada operativa ha sido copiada. Con lo cual el payout no es del 100%, sino de un pequeño porcentaje menos. Pero estamos hablando de cuando tienes bastante éxito en las empresas de fondeo. Esta característica me deja mucho de qué dudar, pero es cierto que te permiten sistemas automáticos, operar noticias, apalancamiento 1.100, y lógicamente aquí tienes días ilimitados. ¿Por qué digo esto de días ilimitados? Porque si lo cambiamos directamente a One Step, nos damos cuenta que tienes las mismas, es decir, días ilimitados, pero el profit y el drawdown diario disminuye. Es decir, cuando lo quieres pasar solamente de una, lógicamente también el apalancamiento te baja, 1.30, también de 1.100, y evidentemente solamente tienes que alcanzar ese 10%, pero te disminuye el drawdown diario y el drawdown máximo. Por ejemplo, en dos steps, si os fijáis, tienes 8 y 5, tienes más drawdown diario y el drawdown máximo un 4% más. Es cierto que te aumenta también el apalancamiento, y entonces, pues hay determinadas operativas que las vas a realmente poder operar, dependiendo tu propia estrategia. Pero aquí directamente tenéis la opción. Si comparamos realmente este tipo de modelo con el modelo express o el modelo de evaluación, hay grandes diferencias. ¿Por qué? Porque ahora os voy a indicar directamente el siguiente modelo. En el modelo de evaluación simplemente tienes lo mismo. Si realmente vas a hacer operativa de swing que te afecte mucho el swap, paga ese extra que evidentemente pues evitas y que sea totalmente free el swap. Pero si os fijáis, hay una diferencia. La diferencia entre evaluación y la estelar es que aquí tienes tiempo limitado. La primera fase es un mes y la segunda dos meses. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que el drawdown diario tienes 5 y 10, aumenta directamente tu profit, aumenta directamente del 8 al 10%, pero hay una diferencia que te baja el precio. Es decir, por ejemplo, si vamos directamente a una cuenta grande de 100.000, aquí la tienes a 549 y si vamos directamente al estelar os vais a fijar que cambia. Bien, cambia un poco el precio, pero es cierto. Aquí por ejemplo te cambia 10 dólares y aquí directamente en 519 pues te cambia a 549 aquí. Bueno, hay diferencia en precio y también pues tienes esa limitación de tiempo, con lo cual a mí la evaluación comparado con la estelar me quedó con la estelar. Y ahora os voy a indicar directamente la fase express. Y finalmente si nos vamos directamente a la express es algo muy sencillo. Si tienes una operativa agresiva que te permite realmente adquirir el 25% de rentabilidad, pues tienes directamente este tipo de opción. Es cierto que hay determinadas características, como que si repites directamente esa cuenta pues te hacen un 20% de descuento, cosa que las anteriores no tienes. Y lógicamente hay varias restricciones. Sí que tienes el apalancamiento 1.100, pero no puedes operar noticias ni fin de semana. Si nos vamos directamente al otro modelo que tienen, directamente en express, pues sí que te permiten directamente holdear posiciones los fines de semana, pero aumenta directamente el precio. Esto es un poco a gustos, cada uno lo puede valorar según su operativa agresiva. Pero es que es verdad que este tipo de empresa tiene una gran ventaja frente a todas las demás. Tu challenge pasado, cuando tienes tu propia cuenta y realices el retiro, tu primer retiro, ellos te van a pagar también un extra del 15% por las dos fases o una fase que hayas pasado de challenge. Es decir, tienen un profit share directamente del 15%, con lo cual aquí si alcanzas el 25% pues también te llevarás ese beneficio. Con lo cual aquí tienes una gran ventaja, que esto no ocurre directamente en otro tipo de empresas de fondeo. Y si quieres realmente saberlo mucho más específico, dependiendo tu propia estrategia o lo que le quieras dar a la propia cuenta, compara aquí sus productos porque tiene aquí una comparativa. Sinceramente, a mí, la que más me gusta es Estelar 2 Step. ¿Por qué? Tienes el drado en diario del 5, tienes el drado en diario máximo del 10, tienes el máximo apalancamiento y no tienes ninguna restricción de fundamentales, de noticias, ni de holdear directamente ninguna operación a la semana. Y es cierto que tienes ese descuento del 10% por si luego la quieres repetir, pero hay una gran ventaja, que los retiros luego también te van cada dos semanas, es decir, cada 14 días. El primero es cada mes y luego cada dos semanas. No va a ser realmente como la que tienes aquí de One Step, pero esto es a gustos, porque aquí retiras muy pronto, pero cuidado, tienes un drado del 3 diario y un drado máximo del 6, no tiene nada que ver. El apalancamiento también es más reducido, 1.30. Va en función un poco de cada operativa. Lógicamente, yo que trabajo los sistemas de manera automática y todas las empresas de manera automática, no puedo depender mi cuenta de no poder operar las noticias, porque de repente un sistema activa en fundamental y estaría incumpliendo una norma. Con lo cual, para mí, el Express no me sirve para nada. Y dentro de las que hay evaluación o directamente Estelar, evaluación tiene el tiempo limitado. La primera fase es de cuatro semanas, la siguiente de dos semanas, con lo cual me decanto ya por la Estelar. Y si me voy a la One Step, Two Step, pues evidentemente me quedo con la Two Step, porque perfectamente gano más drado en diario y más drado en máximo. Permite operar también de manera más agresiva alguna cuenta. Ese es mi caso. Cada uno puede tener el suyo, pero aquí tiene realmente las ventajas. Ahora lo que os vamos a indicar directamente es los retiros, donde lo tienen especificado, y grandes ventajas de qué? De escalabilidad de cuenta al 40% más de escalado cuando tienes ya la cuenta fondeada. Muy atentos a estas grandes ventajas que tiene FundedNest en cuanto a retiro y a la escalabilidad. En cuanto a los retiros es sencillo. Accedéis en el propio menú al apartado de FAQ y aquí directamente con qué frecuencia recibiré mis pagos. Bueno, pues directamente lo que te he indicado yo, que es el apartado Estelar. Aquí puedes visualizar en el Two Step, que es el que te he indicado yo, que para mí es el que más ventajas tiene. Fijaros cómo te realizará el primer pago tras los 28 días y a partir de ahí 14 días. Lógicamente el porcentaje aumentará al 80%, pero es cierto que hay una ventaja en esto del pago del 80%. ¿Por qué? Porque tienes directamente en la propia cuenta, cuando tú realmente adquieres, por ejemplo, un Stellar Challenge, directamente puedes aumentar el pago al 95%. Si tú estás seguro que, lógicamente, tienes mayores probabilidades de adquirir ese Challenge el día de mañana, pues lógicamente aumenta aquí hasta el 95% e incluso le puedes aumentar 150% del refund. Es decir, de lo que tú has pagado para el examen, te van a devolver el 150%. Y aquí puedes visualizar cómo, si me afecta directamente el Swap y lo quiero evitar, pues aquí te incrementa también un 10%. Con lo cual, esto es sencillo. Tienes aquí esos Addons Extra, que esto es totalmente nuevo. Esto muchísimas empresas ya lo están implementando. E incluso directamente de pagos cada 7 días con un Extra. Es decir, un 90-10. Aquí tienes un 95-5. Bueno, hay competitividad entre las empresas de fondeo y esto nos implica que aumenten este tipo de Extras para cualquier usuario que está un poco más seguro a la hora de operar los Challenge. Con lo cual, aquí tienes esa ventaja, que puedes tener pagos del 95%. Aquí tienes directamente este apartado, donde nos indica 28 días y luego 14 días. Si nos vamos directamente al Express, lo que te he indicado tras alcanzar el 25% de beneficios, se le abrirá esa cuenta de Express Funded Nes y su participación de beneficios aumentará. Cambia aquí, ¿no? La primera retirada obtienes el 60%, después un 75-95%. Sinceramente, para mí el Express es, sin ninguna duda, la peor. Pero para gustos está cada uno y ahora os voy a indicar directamente el apartado de evaluación. Os he indicado Express, os he indicado Stellar y en evaluación ocurre exactamente lo mismo. El primero, 28 días y a partir de ahí, cada 15 días tienes la operativa. Fijaros lo que os he indicado anteriormente. Una ventaja que no existe en todas las demás empresas de fondeo. Si cumples todas las normas, recibirás una participación en los beneficios del 15% de la fase 1 y 2. Que podrás retirar, una vez hayas obtenido un crecimiento, el 5% de su cuenta en Funded Nes. Cosa que no lo ves directamente ahí en las tablas, pero lo que te está indicando es que en el momento que tú alcances ese 5% de rentabilidad en tu propia cuenta real, la que te dan directamente fondeada, te van a meter ese extra del 15% en las fases que ya has obtenido. Hay una gran evolución en esta empresa de fondeo porque también puedes tener escalabilidad. Y en cuanto a la escalabilidad, es sencillo. Funded Nes, una vez tienes tu propia cuenta, tras un periodo de 4 meses, examinará tu cuenta. Ha logrado un crecimiento acumulado en la cuenta del 10% en esos 4 meses. Es decir, ha acumulado 10% de rentabilidad en 4 meses. Reciba al menos 2 pagos dentro de esos 4 meses sucesivos. Es decir, que ha recibido de esos 4 meses 2 pagos. El último ciclo comercial debería terminar con ganancias. Es decir, nada sirve obtener determinadas ganancias en los primeros meses y luego holdear la cuenta. No, tendrás que tener directamente el último ciclo comercial debería terminar con ganancias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te aumentan un 40% a tu propia cuenta si obtienes la elegibilidad anterior. Y esto te ocurre para cuentas de evaluación, express o estelar. Este seguimiento de escalabilidad lo puede obtener cualquier cuenta. Y aquí tienes directamente un poco la tabla para poder llegar directamente, que te vayan aumentando el saldo 40% más. Esto es una característica más. Y ahora simplemente os voy a indicar cómo yo trabajo este tipo de empresas de fondeo. Finalmente hay multitud de vías para poder operar una cuenta de fondeo. Pero tienes que tener muy bien claro que tienes que operar directamente con porcentaje y saber en todo momento tu grado de un diario. Si lo operas directamente de manera automática, tienes que tener controlado el radón diario. Y realmente cortar las operaciones en caso de que lo operes de una manera totalmente agresiva. Con lo cual, si realizas el registro en la propia descripción de este vídeo, en el enlace que tienes fijado, también en el primer comentario. Y me hablas directamente por Telegram, que te voy a dejar directamente mi alias de Telegram en la propia descripción del vídeo. Y te unes directamente al canal también público, donde realmente ahí menciono ciertos resultados que estoy obteniendo en determinadas empresas de fondeo. Directamente te voy a ofrecer totalmente gratuito una EA para que controles directamente el radón diario. Y una EA para que gestiones directamente el riesgo de manera correcta. Cualquier duda que tengas en esas dos EAs, lógicamente te las puedo perfectamente resolver. Si tú no controlas el porcentaje en tus propios trades y no controlas el radón diario, si también manejas sistemas automáticos, evidentemente vas a tener el día de mañana un problema porque podrás quebrar una cuenta de examen de Fandenest o una cuenta real en cualquier otro tipo de empresa. Con lo cual te animo a que en esa propia descripción del vídeo te registres en Fandenest con ese enlace y recibirás de forma gratuita lo que te acabo de mencionar. Así como te animo a que apoyes muchísimo este vídeo, te suscribas, actives las notificaciones y recuerda, en esta descripción del vídeo te dejo material informativo de ayuda que te va a servir para automatizar tus propias cuentas de trading, porque también ahí ejerzo una formación para crear tus propios sistemas. Te animo a que visualices el canal público de Telegram donde emito determinada información actualizada de lo que me está ocurriendo en mis propias cuentas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.